El día de hoy estamos aquí en nuestra sede, la clínica de Neurología Segura. Estamos con un paciente que además de haber padecido neurálgica del trigémino, es un profesional de la salud, tiene formación de odontólogo. Usted decidió extraerse usted mismo. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pensó? ¿Qué dijo él? Entonces, hablábamos con una compañera dentista del Seguro Social. Comentaba ella que, ella me dijo, es una neuralgia lo que tienes. Entonces, ahí yo empecé a investigar qué era la neuralgia. Que yo también me lo aprendí de memoria cuando estudiaba. Era necesario saber qué correlación nerviosa teníamos en el cráneo, en los dientes, todo eso. Se me irradia hacia la nariz, el cúmulo y los labios. Pues usted, dentista sin ejercicio, y los dentistas ejerciendo, caen en ese mismo error diagnóstico, terapéutico, muy frecuente. Digamos que más del 70%. Sí, incluso cuando obtuve el dolor dental, me consulté con un cirujano maxilofacial, y él me dijo que tenía sinusitis. ¿Por qué no se operaron en tres años? El dolor se me disminuyó al haber hecho una extracción de algunas piezas. Y después de ese tiempo, ¿reapareció igual? En octubre del año pasado, me llegó el choque eléctrico de la nada, sí, pero más del 10 al 12. Hace cuenta que te ponen un hierro candente, sientes así un choque eléctrico, y luego te queda como ardiendo, como que te quemaron, o sea, dos, choque eléctrico, así, como cuando te da un toque, así, un cablecito, y luego te queda ardiendo, como quemarte. Desgraciadamente fui al IMSS, yo soy del IMSS, entonces me dijo el neurocirujano que me dio un mal pronóstico, desgraciadamente, no en el siglo XXI. Me dijo que debería aguantarme con el medicamento, y que si me hacían la cirugía, no había un pronóstico favorable, que la mayoría no quedaban bien. Que ellos dicen que así, que hay gente que la han operado hasta dos veces o tres, y no quedan. Las personas piensan en ese IMSS, que se le quitó, o que el medicamento que tomaba, que a veces son tratamientos, terapias alternativas, no funcionan, pero el paciente en ese andar piensa que mejoró. Sin embargo, aquí está su estudio. Aprovechando, vamos a tener un webinar dirigido al dentista, pero para explicarles a ustedes, y nosotros, médicos, entendemos diferente que el resto de la población, este estudio de razones médicas permite ver cómo está la anatomía en el interior de su cerebro. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Vamos a enfocarnos solo en esta imagen. Usted puede ver esta línea vertical, es el nervio, y sin necesidad, de ser experto, puede ver aquí, si damos zoom, cómo hay una línea que atraviesa, claramente la atraviesa. Pocas veces se ve tan nítido. Sí. Y aquí otra vez, el lado derecho, el nervio, y aquí está el cruce, bastante claro. Y esto confirma la causa. Hay varias fotos. Sí. Y todo se ve lo mismo. Entonces, en su caso, en este estudio, no hay ninguna duda. Ahorita, de la cirugía que me llevó a cabo, hace 48 horas, estoy aquí muy bien, me siento bien, con las condiciones de un oposoperatorio, que le llamamos. No, pues lo veo muy bien, sorprendida por su recuperación, pero el que él viva sin dolor es muy beneficioso para todo el mundo, para toda su familia, para la gente que lo quiere, para él, que es una persona que lo quieren mucho y que es muy platicador y carismático, pues sí era difícil para ellos. Una doctora anestesista, un saludo, que me despiden de ella. Muy agradable su plática, pero sí, muchas gracias y un aplauso para el doctor Mauro. Impresionante. Dicen que cada hombre vale más, como tantas experiencias de que en su vida. Dicen que cada hombre vale más, como tantas experiencias de que en su vida.